El Consejo Municipal de Huntsville aprobó el uso de dos oficiales para convertirse en oficiales de recursos escolares este 10 de julio. Eso se produce después de que la oficina de Sherry del Condado de Madison no renovara su contrato para proporcionar estos oficiales de recursos con el distrito debido a problemas financieros. El jefe de la policía de Huntsville, Todd Thomas, dice que esto es algo que su departamento ha querido hacer.